Nos estamos reuniendo con los vecinos del Comité de Barrio de la Recolección porque tenemos hace un año que está instalado este comité y pues los vecinos han decidido hacer una reunión para informarle a todos los vecinos de este barrio las múltiples actividades que se han venido realizando desde que ellos se instalaron como comité y esto por la iniciativa del alcalde Álvaro Arzú de reorganizar las alcaldías auxiliares que realmente ha sido más que beneficiosa esta idea porque debido a esta hemos tenido ya más de 800 frentes de trabajo en toda la ciudad es increíble la cantidad de obras que los mismos vecinos han generado y realmente eso es lo interesante, que la obra está saliendo de los vecinos ellos son los que nos la están proponiendo y ellos colaboran, participan y se involucran en este trabajo eso es realmente lo interesante y gracias a esos acercamientos y ese trabajo los vecinos han agarrado conciencia de la importancia del trabajo de la municipalidad y que estamos trabajando para construir una ciudad para vivir una ciudad más limpia, más ordenada